Muy buenas madridistas y amantes del fútbol, el Real Madrid vence al Celta 1-4 con una victoria contundente y sólida. Voy a dar mi opinión de mis impresiones y sobre todo también de mis sensaciones, que son muy positivas y mañana ya en profundidad opinaré de ciertos aspectos que la verdad me ilusionan con ciertos jugadores. Pero tengo que decir que me ha encantado el partido, sobre todo a raíz del gol de Luka Modric, que yo pienso que es el jugador que ha cambiado la dinámica del partido sacando su varita, sacando magia y demostrando que a pesar de la edad sigue teniendo fútbol para rato. O sea, lo de Luka Modric me quito el sombrero, hasta el punto que ha salido aplaudido en el campo del Celta. O sea, es un jugador que se gana el respeto de todo el mundo del fútbol. Vinicius Junior, la verdad, esto no es sorpresa, pero hace pensar en dónde va a estar su techo. Lo veo con una agilidad, con una verticalidad de infarto. O sea, cada vez que coge la pilota es un peligro constante para el equipo rival. Y ha dado una asistencia y ha marcado un gran gol. O sea, Vinicius sigue cuando no marca, si no da asistencias o como mínimo crea y genera mucho en el ataque del Real Madrid. Vinicius para mí ha hecho un buen partido. Benzema es cierto que hoy no ha estado acertado, acertado del todo. Si Benzema se hubiera estado un poco más acertado, a lo mejor la victoria podría haber sido más contundente. Pero igualmente ha marcado un gol de penalti y le ha cedido uno a Hazard, que bueno, no le ha fallado, el portero se le ha parado. Pero bueno, esto es algo que ya comentaré sobre el tema de Hazard. Yo creo que mañana haré un vídeo al respecto. Porque la verdad, tengo que decir que ha habido cositas que me ha gustado cuando ha salido, pero es cierto que con lo que más se queda o que más se puede quedar la gente es con ese penalti, ¿no? Con ese penalti que no ha conseguido transformar. Chuamení, la verdad, para mí ha hecho un gran partido. O sea, todo el mundo puesto con los focos en Chuamení y sobre todo a raíz de la marcha de Casemiro. Y para mí ha demostrado que este jugador tiene unas cualidades que en el momento que coja la confianza del todo, se asiente más en el Madrid, ojito porque Chuamení va a tapar muchas bocas, sobre todo de aquellos que lo ponen como en duda, ¿no? Con incertidumbre de que, oye, este no está a la altura de Casemiro, un error del Madrid al vender a Casemiro. Chuamení, de hecho, ha sido partícipe de uno de los goles del Real Madrid. Y creo que con una polivalencia, una potencia y también demuestra que tiene un físico importante ahí en el medio campo, me ha gustado también Camavinga. O sea, Camavinga tiene una velocidad y un despartajo enorme. Y yo creo que tanto Chuamení como Camavinga en el partido de hoy lo han hecho muy bien. Es cierto que, oye, que el partido al principio pues empezó con un poco de dificultades, pero es que se nos olvida que el equipo rival también compite. Y el Celta es un equipo que juega bien, que no pone las cosas fáciles. Marcarle 1-4 al Celta hoy en día os aseguro que no es nada fácil. Y el Real Madrid, la verdad, está demostrando que, oye, que tanto que se critica la falta de gol, pues hoy han marcado jugadores que, por ejemplo, Valverde ha marcado también un golazo. Asistencia también de Vinicius, pero el gol de Valverde ha sido muy bueno. En términos generales, me ha gustado que el Madrid se ha visto hoy un equipo sólido, que no hemos ganado por la mínima, que eso es importante. Siempre da buenas sensaciones el hecho de no ganar el típico partido por la mínima 1-2 o 2-3. No, no, no. Hemos ganado 1-4 y con la sensación de que el Madrid podía haber marcado más goles. Es cierto que el Celta en algunos momentos ha estado jugando muy bien, pero el Madrid ha sabido superar eso y ganar con una diferencia buena en cuanto a goles. Por lo tanto, el partido de hoy yo creo que genera ilusión. Ilusión por ver dónde está el techo de Vinicius Jr., que abre ya sus cifras goleadoras en la liga. Tenemos a un Madrid que, la verdad, a pesar de la edad, sigue estando en un estado de forma brutal. Tenemos a Camavinga, que ha hecho un buen partido y, la verdad, esta temporada veremos a ver si todavía crece aún más. Tenemos a Chouameni, que por lo menos hoy ha tenido pequeños detalles que oye, que se esperan grandes cosas de él. Valverde, pues bueno, ha marcado su golazo y, bueno, Valverde, pues es raro que haga un mal partido. Pero en términos generales, la verdad que el Madrid en sí me ha gustado bastante. Por cierto, Rüdiger, lo que ha hecho Rüdiger hoy, mostrando su velocidad, que ha provocado el penalti, que ha fallado Hazard, la verdad que Rüdiger tiene una velocidad enorme. O sea, lo que ha hecho por la banda, provocando así también cuando le han hecho el pase en largo cruzado y provocando el penalti, lo de Rüdiger, veremos a ver, porque Rüdiger en contragolpes y en contraataques también es un jugador que puede ofrecer mucho por su velocidad. Así que nada, lo dicho. En términos generales, un buen Real Madrid, buenos goles y veremos a ver cómo va evolucionando la cosa. Mañana haré más vídeos en profundidad hablando de aspectos de jugadores que me ilusionan por lo que se ha visto. Así que nada, quiero saber qué pensáis acerca del partido, tenéis ahí la caja de comentarios para expresaros y por supuesto que yo os leeré. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.